¿Qué es el Donald Trump chileno? Es un trago bien difícil de tragar, son muy fanáticos, como un jugo de pimienta, difícil de tragar, ¿cachai? Me gusta a Azbun, creo que Azbun realmente llega a ser un poco hasta ridículo la posición que tiene, ustedes han visto las intervenciones, me acuerdo cuando estábamos discutiendo aborto tres causales, que es una legislación absolutamente necesaria, y Azbun empieza a hacer comparaciones con la Teletón, o sea, realmente cero compromiso, ni siquiera con su prestigio personal, o sea, ya... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi casa postiza en Santiago, porque mi casa real es tan rica, pero vamos a cocinar aquí un salmón al horno, con verdura y con quinoa, así que, pasé un día. Vamos a cocinar un salmón, que ustedes pueden ver acá, le vamos a poner verduras, y además, cáchense esta, esta es quinoa ariqueña, del norte, dicen que la quinoa además es el ingrediente más nutritivo del mundo. Necesitamos quinoa, necesitamos perejil, necesitamos este ají verde, que siempre a mí me gusta mucho, obviamente el salmón, otro tipo de verduras, podemos ponerle, por ejemplo, este pimentón, de distintos colores. Yo recomiendo también ponerle, ponerle este cebollín, a mí me encanta el cebollín, hay algunos que les gusta un poco más la cebolla, yo prefiero el cebollín, y también, también, si es que quieren ponerse más producido, le pueden poner falta a la quinoa, pero este vino es solo para el chino. Daniel Farc, diputado del PPD, que gracias a Dios no fue candidato, nefasto para la política chilena, yo me alegro que no haya sido candidato, no sé qué le pasó, tuve un momento de cordura y dijo, no soy candidato a la elección. Daniel Farc ha sido un productor del terror, primero que nada, y segundo, en el Congreso, más bien ha sido una especie de lobista, de grandes empresas. Yo lo denuncié cuando hizo el lobby de Maestro Sofa, en contra del proyecto que yo presenté por Sofa Libre, me alegro que se vaya al comienzo. Quiero que el salmón esté lleno de verduras, y la verdad es que este es un trato fácil de hacer, no requiere tanta preparación, es básicamente picando verduras y tirándolo al horno. Yo creo que Michelle Bachelet, he aprendido a conocer a la presidenta, me ha tocado viajar con ella, mucho a Arica, cada vez que ha ido, ha ido harto. Va a faltar mucho tiempo hasta que vuelva a nacer otra Michelle Bachelet, que se aproxima a la política bien desde el amor. Yo creo que ella es una especie de almíbar, y cuando ella volvió a Chile, yo creo que realmente volvió por un compromiso con el país, no volvió por una cosa personal. Este empiñera es un animal de otra especie, completamente distinto, es un calculador, solo le importa la acción, solo le importa el pragmatismo. No tiene mucha vocación ni por la humanidad, ni por las artes, ni por la filosofía, no entiende mucho de eso, no se mete mucho en eso. Y probablemente no le importa, y quizás lo desprecie mucho, pero yo creo que él es un tipo excesivamente frío y calculador. Es como un hielo para la política, es un hielo. Es como tomarse este vinito, pero con un hielo. Yo creo que es como un hielo. Tiene otras habilidades, yo no soy de los que sataniza, pero es un tremendo retroceso, ¿cachai? Todavía no me explico muy bien por qué una mayoría tan aplastante además va a votar por él. Creo que José Antenocas es paradójico, en persona es un tipo muy caballero, un tipo muy sencillo, puta le ponen un micrófono, xenófobo, discriminador, homofóbico, o sea las tiene todas, ¿cachai? Tiene como todos los males antidemocráticos. Chucha, hay una larga lista, hay una larga lista. Yo puedo agregar también a la lista, Falca, Azbun, Moreira, no Moreira, no es personal. Hay harto loco en el Congreso, que no tiene un proyecto político, ¿cachai? Que tiene como una cosa mega personal, mega personalista, y que tiene como una ansiedad de salir a la tele diciendo lo que sea, le da lo mismo. Diferentemente es como la hippie, porque la hippie pica, es verdad, molesta, hincha las pelotas, pero también es verdad que es súper sano. Claro, de hecho los médicos recomiendan, claro, depende de cada persona, no hay que comer en exceso, ¿cachai? Pero de que es sano, es sano. Sanidad democrática que existe el Frente Amplio, que hay una nueva generación que irrumpa, que quiere cambiar las cosas. Ahora claro, tenemos que ser razonables también, hay que madurar, ¿cachai? Pero el ají también, y además el ají se demora en madurar. Entonces yo creo que el Frente Amplio es como el ají, definitivamente. Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que llegamos junto a la bancada independiente. Cuando, después de romper el binominal, nos reunimos ahí en el congreso y hemos construido una amistad, una sintonía. Tenemos matices, diferencias, tonos distintos a ratos, pero igual hay un proyecto común. Gabriel Boric es un buen amigo, yo creo que es un tipo muy auténtico, muy profundo además. Le gusta reflexionar, le gusta estudiar, le gusta leer, meterse en la historia. Es un tipo con el cual me llevo bien. Tenemos, insisto, matices, diferencias, venimos de culturas políticas distintas, pero nos hemos llevado bien en el congreso, nos hemos entendido bastante bien. Es muy temprano, va a depender. Mira, yo creo que yo fui uno de los primeros en hacer un autocrítico. Pero creo que la nueva mayoría tiene que hacer su autocrítica, es decir, con estos dirigentes de la nueva mayoría, con estas prácticas, con estos partidos tradicionales, como han hecho las cosas, es difícil ponerse de acuerdo. Es difícil, aunque a uno le gustaría que tuvieran una oposición unida en contra de Sebastián Piñera. También da la impresión de que más bien hay una especie como de oligarquía de dirigentes ahí que no quieren soltar la teta. Y con eso es difícil que se renueve, se reinvente la centro izquierda. Fulvio Robocino y su autoatentado. No, qué personaje, maravilla. Es impresionante. Yo no sé qué le pasa a Kike, o un mensaje para los kikeños, vecinos. Déjense elegir a Soria y a Rosy, por favor. Le hacen un daño al país. No solo se hacen un daño a usted, le hacen un daño al país, por favor. Impresionante, es un tipo que está dispuesto a todo, ¿cachai? Para ganar la elección. Dispuesto a todo, todo vale, ¿cachai? No, me impresionó muchísimo. Obviamente todo el mundo cachó que era un tomo, si no tenía... Juega con un temor de una parte de la población, ¿cachai? Que hay una parte de la población, fundadamente o no, yo no lo comparto, pero que tiene mucho miedo sobre los que son distintos, ¿cachai? Los que son migrantes, le tienen miedo. Lo que hace Rosy es jugar con ese miedo, ¿cachai? Es realmente brutal. Salmó frente al prista andino, por la quinoa. Diversas frutas, o sea, frutas, pues. Diversas frutas. Va a salir igual, va a echar carro. Diversidad de verdura, el ají. Mire, para que me crean que el ají no sale picante. A ver. Vamos a probar después del horno. Perfecto. Rico. Nada. No la aspirante. No sé, es que es como feo hablar de un hombre. No sé. No, si todos les pregunté lo mismo, ¿por qué me lo hace tan difícil? Pero que son puros de gocear y los puros. Muy bien, muy bien. Mano en la masa, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Vía X. Son un tremendo... No solo un tremendo programa, sino un tremendo canal. De verdad que son un tremendo canal. Aportan mucho, así que... Bacá, lo pasé bien y ojalá que a la gente le haya gustado. Vamos a probar el salmón. Un poco de quinoa. Bueno. Qué bacán. Un poco de quinoa. No as milenas. Un poco de quinoa. Un poco de quinoa. Un poco de quinoa.